Buena gente, ¿cómo andamos? Hoy es un día diferente, ¿por qué vamos a hacer un review de un IEM? ¿Qué es un IEM? Es un In-Ear Monitor Diferente, ojo, con el famoso In-Ear de toda la vida de dos euros que usamos en el avión, ¿sí? Estamos hablando de algo especial, estamos hablando de algo increíble Estamos hablando de algo que yo me contacté con la gente de Linsow y me he contactado con ellos porque quería hacer review algo que ya lo tenía bastante en mente, que ya lo tenía ahí que quería verlo, y es esto que están viendo Estos son los Kiwiir Guardette que son extraños, son raros, pero sobre todo son sexys Son hermosísimos, miren lo que es esto, es divinísimo, ¿eh? Primero vamos a hablar del diseño, hermosos Realmente hermosos, son increíbles Están hechos con resina médica, son ultra cómodos en el oído De serio, es ultra súper súper cómodo Son muy livianitos, no pesan nada Divinos, divinísimos Ahora les muestro unos acercamientos Realmente está impresionante Si ustedes lo ponen así bajo la luz van a ver más o menos la parte interna Y ahí vamos a la parte interna, la parte técnica Tiene cuatro drivers Eso quiere decir que tiene cuatro parlantes metidos adentro de un In-Ear Es increíble Lo que tiene son dos Dynamic Drivers Que son justamente los mejorcitos para el tema de lo que son bajos Todo lo que tenga que ver con bajos Los Dynamic Drivers son para nosotros Son directamente un diafragma El cual tiene materiales Que puede ser como, por ejemplo, papel, plástico, metal, etc Que se van a mover para generar sonido Eso también tiene una bobina de voz Que es justamente un alambrecito Que va a estar unido a este diafragma Y un imán Entonces, en conjunto, van a generar el clásico que ustedes ven ¿Vieron esos videos clásicos de, por ejemplo, Fast and Furious? Que de la nada están ahí los autos que hablan en la parte de atrás Y vemos ahí los super parlantes que hacen Y se mueve todo Bueno, eso justamente es un Dynamic Driver Luego, también tiene dos Ojo con esto Dos Balanced Amateur Drivers Que en este caso es un poquitito diferente Es directamente, se llama una armadura Que es un pequeño dispositivo Que va a estar justamente Ojo con esto, ¿eh? Levitando entre dos imanes ¿Sí? Y que justamente estas vibraciones que van a hacer Hacen al sonido ¿Pero qué es lo bueno que tienen estos? Justamente la parte de los agudos ¿Sí? Dan una precisión impecable Una claridad fantástica Entonces, ahí ya podemos empezar a hablar De el sonido que tienen estos ims Y es muy lindo En serio les voy a decir Es muy lindo Si ustedes quieren disfrutar la música Quieren disfrutar películas Quieren disfrutar videojuegos Se escuchan increíbles La verdad, se escuchan increíbles Pero Tienen un jueguito ¿Sí? No les puedo decir Este es el sonido que tienen Porque son, como les dije Especiales ¿Y qué es lo que hace que sean especiales? Tienen switches Switches Así nomás Ahí les muestro un acercamiento Tienen dos switches Uno para manejar el tema de los graves Y otro para manejar el tema de los agudos Entonces, ¿Cómo va a afectar estos switches al sonido? De muchas maneras diferentes ¿Sí? Vamos ahí a ver un gráfico Este gráfico va a mostrar Todas las combinaciones posibles Que tenemos con el tema de los switches Y Quiero que vean algo Si nosotros nos disponemos En la parte justamente de Lo que sería el sub-buzz y el buzz Van a ver que es bastante prominente ¿Sí? Esto trata de seguir una curva de Harman Van a ver que tenemos la famosa U Que siempre decimos Y va a dar Como ven Unos muy buenos bajos ¿Sí? Dentro de la línea de los 20-30 GHz Luego Va a ir bajando Hacia la parte de los medios Que es la famosa Bien De la curva de Harman No es que sea malo Esto al revés O sea Justamente se hace Para acentuar Y lo lindo que tiene Es que esta Se podría decir Esta precipitación Que tiene Va entrando En la parte de Baja de los medios Esto va a hacer Que todo lo que son instrumentos Tengan mucho cuerpo ¿Sí? Las voces Que son por ejemplo Las voces de hombre Se escuchan muy bien ¿Sí? La verdad Se escuchan muy bien Con mucho cuerpo Con buena claridad Las voces de mujeres también Pero un poquitito más Hacia atrás Después Vamos a ver que La parte ya De Los upper mids Y la parte ya De los altos Bueno Ahí es cuando Cambia la cosa Porque según Como van Vamos seleccionando Los switches Va a cambiar Más que nada Esto ¿no? La parte de los bajos Y la parte de los agudos Entonces Primero de todo Vamos a hablar Como viene por default Que es Todos los switches Para arriba Eso es justamente Que se acentúa Al bajo Se acentúa también La parte de los altos Y en la parte De los medios Lo vamos a tener igual Si no importan Los switches Se va a escuchar Prácticamente igual Pero Tenemos un cosita Si yo te digo ¿Se escucha igual? No A nivel frecuencia Se escucha igual Pero a nivel De cómo lo vamos A percibir nosotros Estamos hablando Ya de algo diferente Cuando hablamos De tener todos Los switches por arriba Estamos hablando De que tenemos Una ya Se podría decir Un sonido muy divertido ¿Ok? Tenemos mucho bajo Tenemos mucho alto Para compensar Tanto bajo ¿Ok? Pero lo que sí puedo decir Es que tiene un bajo Con mucho punch Tiene mucha Por ejemplo Cualquier tipo de rumble Se le llama Tipo vibración Así Se lo van a sentir Se escucha muy bien Si a ustedes les gusta Todo lo que es electrónica Y les gusta este tipo de música Bien Donde tenemos instrumentos Con muchos bajos Por ejemplo Red Hot Chili Peppers Espectacular La verdad Californication Y todo demás Espectacular Se escucha increíble David Guera Espectacular Estuve escuchando Por ejemplo El otro día You Show Me Down Buenísimo Se escucha fantástico I'm Blue también Estuve escuchando Daft Punk Por ejemplo Lucky Se escucha increíble La verdad Se escucha muy Muy bien Lo mismo Por ejemplo Heather Brother Faster Stronger Todo ese tipo de música Buenísimo Después He escuchado también Un poquitito De Woodkid Con Iron Muy bien También La voz de él Es muy así Grave Potente Se escucha Súper claro Se escucha muy bien Todo Pero ¿Qué pasa? Si nosotros ahora Bajamos Bien El primero de los switch Que ella Maneja Como dijimos La parte de los bajos Vamos a encontrar algo Que es Para mí La configuración En mi caso Predilecta Vamos a tener un bajo Más controlado Que va a dar más Soporte Sigue siendo muy prominente Porque acá El Bread and Butter De este IM Es Que es Bajos Los bajos Son muy prominentes Pero igualmente En este caso Van más de soporte Siguen dando muy buen cuerpo Los instrumentos Y tal Pero Teniendo justamente Esta claridad Acentúa un poquitito más El tema de los detalles Recopilamos más información De la música Que escuchamos Entonces Este es la verdad Lo que a mí me gusta Después Por más que tengamos El switch De los altos activados No tenemos Ningún tipo De rasposidad Ni tenemos Ese sharp Que nos puede llegar A lastimar La verdad Fantástico No son Unos auriculares Bright O sea No son Vamos a decirlo En términos así Más coloquiales No son muy Claritos Se podría decir Son unos auriculares Es más dark Se escuchan Justamente Las voces Y demás Muy cálidos Por eso les digo Es para escuchar más De forma relajada Es muy divertido Escucharlo Se puede apreciar Muy bien la música Se puede disfrutar Muy bien la música No son técnicos Ok No son Ems técnicos Esa es una realidad Después Vamos a tener Por ejemplo Los dos switch Abajo Y esto es Un sonido ya más Relajado Es bastante balanceado De vuelta Vamos a poder escuchar Bien No vamos a tener Un tipo de problema Los bajos siguen acentuados Las voces Sí que Vamos a bajarlas Un poquitito más Van a estar más Balanceados Como les estoy diciendo Pero perdemos Un poquitito de detalle Perdemos Esa claridad Que queríamos Entonces Otra cosita Que también podemos hacer Subir los bajos Y bajar los agudos Pero ya me parecía Too much Para algún tipo de música Está buenísimo Todos aquellos Que sean básquet O sea Locos de los bajos Les va a encantar Está buenísimo Tiene mucho bajo Y se siente Se siente en el pecho Por así decirlo Así que Está buenísimo Pero no Es mi predilecto Yo soy más justamente DMs técnicos Es más El que utilizo Día a día Es un Ratco Bridge Que es justamente Más claro Es más Con ese sharpening Más técnico Entonces Son para cosas diferentes Y eso es algo Que voy a dar Al final En mis conclusiones Entonces Si seguimos con todo esto Quiero hablar ahora De la parte De las Tecnialities Se llama Las technicalities Que es por ejemplo El soundstage Es un soundstage Average Podemos decir Bastante normal No es Ojo con esto Igual Por más Por más que Sean DMs Que van dentro Del oído Y no tengan Bien una salida exterior Tiene muy buen soundstage Es average Por el precio A ver Son auriculares Que más o menos Salen unos 120 euros Podemos encontrarlos A veces en descuento Pero por el precio La verdad Que tiene un buen soundstage Tiene un soundstage Más o menos A par de lo que valen Son La verdad Tiene muy buena claridad Sobre todo No están Dentro de la cabeza El clásico Bien in your head Se llama No es un soundstage Que esté Muy interno Sino que Vamos a tener Buena posición De los instrumentos Tiene muy buena precisión Tiene también Buen detalle Podemos escuchar Las cosas Perfectamente De donde vienen Por eso les digo Esto está bueno Las voces están enfrente Los instrumentos Van a estar rodeándonos Estoy escuchando Por ejemplo Airwind on fire Y por ejemplo September Se escucha increíble Se escucha Todos los instrumentos Cada uno de los dedos Todo fantástico Pero Tengo un temita Que es que cuando hay Mucho sonido Muchas cosas pasando Perdemos un poquitito De esta diferenciación Y esta claridad Entonces gente Que por ejemplo Quiera jugar competitivamente Puede hacerlo con Estos CMs Pueden jugar al Counter Strike Por ejemplo Y saber de donde vienen las cosas Si Lo pueden hacer Es más Hay gente que lo prefiere Hay gente que prefiere Que sea más Un soundstage más Chiquito Si Pero con muy buena precisión Antes que un soundstage Muy grande ¿Por qué? Porque hay gente Que cuando tiene un soundstage Muy grande Se pierde Bien Por ahí vienen los pasos Por la derecha Vienen los pasos Por la izquierda Y no sabe de donde viene Realmente Por ejemplo El tema de la altura Que también es importante Dentro de un soundstage Bien Para detectar De donde vienen los pasos Si están por ejemplo En el segundo piso De un edificio Y nos vienen a matar Bueno Lo podemos reconocer con esto No pasa nada Se escucha muy bien Y de vuelta Gracias a los bajos Y a este poder Que tiene en la parte Que va bajando En la parte baja De los medios Va a tener muy buen cuerpo Y vamos a estar Muy metidos en videojuegos Esa es la realidad Vamos a estar muy metidos Dentro de videojuegos O la película que estemos viendo Se escucha fantástico Se escucha fantástico Como les digo Tiene un sonido muy divertido Después Todo lo que tiene que ver Con el empaquetado Que es lo que viene En la caja y demás Vamos a tener Cosas muy bonitas Primero La caja ya inicial Está hermosa La verdad Está muy bonita Va a contener Otra caja más adentro Si La primera cajita Dentro de cajita Es como el muñequito Este Viste ruso Vamos sacando cositas Bueno Perfecto Y todo con mucho detalle Después Aquí estaban los IEMS Pi 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 Uno en cada lugarcito Ahí mejor Así se ve bien Perfecto Y después Ahora si Que es lo que tenía adentro Bueno Primero que voy a hablar Del cable Esto es algo muy importante Gente que recién Está entrando en el mundo De los IEMS El cable Es raro Si Porque ustedes Están acostumbrados A que por ejemplo Los auriculares Vengan con un cable Ya Se podría decir Permanente En este caso No es así Tenemos cables Como son estos Que se pueden sacar Ahí lo van a tener Justamente Si Ahí está Bien Viene con dos pincitos Si Este pin Tiene un color rojo Estamos hablando De la parte Del audio derecho Si tiene un azul Es del izquierdo Y El cable que viene Está bien La verdad No está malo Por el precio y todo Me parece que está Bastante bien Es de buena calidad No creo que se vaya a romper En ningún momento Todo lo que son Las conexiones Son de metal La verdad que está muy bien Pero Detallecitos Detallecitos Cositas que encontré Primero Si Me cuesta Se enredan muy fácil La verdad es esa Se enredan bastante fácil Después Todo lo que tiene que ver con Por ejemplo Aquí El ajustador Para lo que es La longitud ¿No? Que Para que No nos quede Así Tan abiertos Y demás Que lo podemos ajustar Y quedaría Por ejemplo Algo así Para que no se enrede Con la ropa Y demás Está bueno La verdad Se queda Es fijo Después también Los hooks Se llama Que van detrás De la oreja Son cómodos Son cómodos Pero yo tuve un problemita Luego de un tiempito Esta partecita de acá Si Está A ver Como les puedo decir Está Muy pegada al cable No sé si se puede ver Pero El cable Si Es encordado Como son todos Pero este encordado Es muy prominente Entonces Esta partecita de acá Este plástico Que sería protector Y que va por detrás De la oreja Es como si estuviera El encordado Prácticamente Y llegó un momento Que me lastimaba Un poquitito Sé que me puedo acostumbrar Y se olvida Pero bueno ¿Qué les puedo recomendar? Mira Yo utilizo una marca Que es bastante barata Pero es buenísima La calidad Yo quiero que vean Lo que es esta calidad Ya se nota ¿No? Ya se nota Un poquitito La diferencia Miren lo que es Este encordado Y todo Esto es Pero precioso La verdad Miren Es precioso El encordado Estos están justamente Puestos ahora Con mi Rapco Ahí está Es de la marca Tripowing Y lo bueno Que tienen estos Que me gustan mucho Es que Son baratos Como les digo 10 euros Y ya está Son pesados Ya les voy a decir Son bastante pesados Pero Todo lo que es La parte del hook Y demás Están muy bien Bien en lo que es esto Ahora se van a dar cuenta La diferencia con el otro Se dan cuenta Que es mucho más grueso Y que no sigue Tanto el encordado Bien Entonces Estos son bastante cómodos La calidad Es Suprema Entonces Como les digo El cable que viene Está bien La verdad ¿Sí? El cable que viene Con el EM original Está muy bien Pero podría ser Un poquitito mejor No les voy a mentir Y ahora viene una parte Que la verdad Me decepcionó Sí, sí, sí Me decepcionó ¿Y qué es lo que me decepcionó? Primero de todo Está muy bien ¿Sí? Viene con Tres paquetitos De tips Son Tres distintos Cada uno tiene Por ejemplo Son Diferente Forma Son algunos más cóncavos Otro un poquitito más Se podría decir Width O sea Son un poquitito más anchos En resumen Tienen para probar ¿Cuál es el problema? Los probé Todos Ninguno me queda bien O sea No puedo conseguir Un Un vacío En el oído Con ninguno de ellos Con ninguno Entonces ¿Qué es lo que yo utilizo? Bueno Yo utilizo Por ejemplo El que más me ha servido En todo Son los DUN S&S Ahí lo tienen Los DUNU S&S Son Espectaculares En este caso Los XL ¿Sí? Tengo que usar Yo generalmente uso L En los tips Y en este caso XL Y es increíble Yo me lo pongo Miren, miren Estoy haciendo fuerza No salen O sea Es como Se me están chupando El cerebro para afuera Tengo un vacío Espectacular Espectacular Y es muy importante Tener ese vacío Más Con unos C&S Como estos Que tienen mucho bajo Porque se siente ¿Sí? Se escucha muchísimo mejor Es día y noche Realmente Pero A ver Yo creo que Al 90% de la gente Esto les va a servir No les voy a mentir Estos les van a servir Es más Mi recomendación De todos estos Que están acá Van a ver que Los negros Son un poquitito Más altos ¿Sí? En cuanto a la longitud Son un poquitito Más largos Van a ver que Es más Hay una partecita Como que se encorva Un poquitito En el IEM No están mal No están mal Si los querés Con mucha profundidad En el oído No están mal De vuelta Están bien Después Estos Van a cambiar Un poquitito El sonido Ya les estoy diciendo ¿Por qué? Porque según El orificio Que tengan Quiero que vean esto Según el orificio Que tengan Y la longitud También que tiene el tip Va a cambiar El sonido Del IEM ¿Y qué les recomiendo? Siempre que traten De utilizar Bien Un tip Busquen Dos cosas Primero comodidad Sobre todo ¿Cómo pueden saber Que es cómodo? Porque se lo ponen Y no les molesta Bien Y otra Si hacen Esto Como Hagan la cara De sorprendido Como Así Y si de la nada Ven que pierden Ese vacío Que viene en el oído No es el tip Para ustedes Tienen que ir a uno más Entonces Estos por ejemplo Los Dunu No les voy a mentir Eran incomodísimos Durante tres días Incomodísimos Me dolió el oído Y todo Pero ahora Los puedo usar Durante seis, siete, ocho horas Y no me hace Nada Es Sun God Bien Y con los Kiwi ears Son mucho más cómodos Que los Rap Go Que tengo acá Mucho más cómodos Son increíblemente cómodos La forma que tiene Porque está súper diseñado Para que sea Perfecto en el oído Miren No me toca ninguna parte Del oído Estoy comodicísimo Estoy encantado Realmente estoy encantado Entonces Vamos llegando a las conclusiones Cositas que tiene este DM ¿Cómo lo utilizaría yo? ¿Y si lo utilizo en el día a día? Sí Lo utilizo en el día a día ¿Por qué? Algo que hago yo Para grabar Para Por ejemplo Editar Para Hacer cositas de trabajo Los Rap Go Los Rap Go Perdón Utilizo algo más técnico ¿Sí? Utilizo algo más técnico Pero No son tan divertidos La verdad es que No son tan divertidos Es más Siento que las voces Con estos ¿Sí? Hasta quedan como Un poquitito Fuera de Del ambiente ¿Sí? No sé cómo decirles Es como si La película ¿Sí? Hubieran puesto Unas voces que no van Mientras que Me pongo los Kiwi ears Y es como Todo cuadra No sé cómo decir Es como que todo cuadra Esa calidez Que tiene en el sonido Es como si está Perfectamente adecuada ahí ¿Me entendés? Es fantástica Está muy bien Está muy bien Por lo cual Lo recomiendo Si quieren Disfrutar algo Como les digo Quieren jugar a algo Y quieren no sé Un single player Por ejemplo Y se meten Y quieren divertirse Con ese single player Y estar Como es Inmersos En el mundo Que están jugando Están increíbles Están buenísimos Ahora mismo estoy jugando Al DLC Del Elden Ring ¿Sí? Al Shadow of the Earth 3 Buenísimo Con estos Los aprecio mucho más Que con los Rap Go O sea Realmente Me meto ahí La música Todo el sonido Es como Y los bajos Es impresionante Es impresionante Después Todo lo que tiene que ver Con música La verdad Si voy a ir Al bus Por ejemplo Porque tengo que moverme A un lado O me voy por el metro Voy a ir a estos La verdad Tienen mejor Mejor cancelación De sonido Pasiva Se podría decir Por lo cual Me sirven Después Disfruto mucho más La música Porque no es algo Que quiero estar Tiradito así En mi casa Con los ojos cerrados Meditando Ahí escuchando música Sino que quiero ir Quiero moverme Bien Mientras divertirme Mientras camino Por ahí vale un poquitito Mientras camino Eso demás Quiero con esto Quiero esto Quiero sentir la música Quiero estar ahí Y la verdad Que cumplen Entonces Nuevamente ¿Qué recomiendo Con los switches? Recomiendo Bajos Abajo Altos Arriba ¿Sí? Alto ¿Por qué lo recomiendo? Nuevamente Los bajos Son muy prominentes Ya de por sí Entonces Si lo bajamos Lo hacen más controlado Lo hacen un poquitito Más técnico Esos bajos Que sean más Como soporte Y después La parte de los altos Dan ese detallecito Que se pierde Bien O sea Es como que Cubrimos un poquitito más No diría Como una debilidad Que tiene el IEM Sino porque Está orientado a otra cosa Bien Pero después La tonalidad Cómo está tuneado Y todo Se escucha muy bien Así que gente Eso ha sido todo Lo que sí les voy a decir Si les interesa Y quieren ver aparte Qué otras cositas Tiene el InSoul Para ustedes Vayan a los links Les va a gustar Voy a tener también Links a los cables Y a los tips Así que gente Nos vemos Nos vemos Nos vemos Tiene el InSoul Tiene el InSoul Tiene el InSoul